Manejo no texteo, es la consigna que hemos escuchado y quedó generalizado para que los municipios aplicaran multas, sin embargo, pues parece que el asunto no se ha cumplido. No todos los municipios aplican estas sanciones. El Congreso local aprobó en octubre pasado prohibir el uso de telefonía móvil mientras se conduce un auto, pero resulta que ningún municipio ha adecuado sus reglamentos para ello. El legislador Juan Manuel Cavazos Valderas dijo que el afán no es recaudatorio, sino de prevención. Dimos una prórroga que ya venció. Lo que plasmamos en la ley no lo han hecho, entonces ya venció el plazo. Lo que le pedimos a los municipios y lo que urgimos a los municipios es que ya tomen cartas en el asunto y no nada más plasmarlo en el reglamento, sino que lo hagan realidad, que capaciten a sus tránsitos. Los municipios que aplican multas por usar el celular al volante, pero no necesariamente por textear, son Monterrey, San Pedro Garza García, Apodaca y Guadalupe. La problemática es porque Nuevo León tiene el primer lugar en esta falta de cultura vial y es la segunda causa de muerte en jóvenes en accidentes por este motivo. El plazo para adecuar reglamentos venció a finales de diciembre de 2014. Nelly Juárez, Noticieros Televisa.